En donde no se presentó un solo alumno por las bajas temperaturas, fue en el Jardín de Niños Jaime Nuno del Fraccionamiento Conquistadores. Los padres de familia aplicaron el criterio que marca la Secretaría de Educación cuando se presentan bajas temperaturas. Esta mañana fue de cero grados. A cero grados los niños tienen la facultad o los papás tienen la facultad de decidir o de terminar si vienen o no vienen a la escuela. ¿Cuántos niños están inscritos aquí y este lunes cuántos de ellos asistieron? 127 niños están inscritos y hoy no asistieron ningún niño. Sin embargo, los maestros y maestras tienen que cumplir con su horario laboral, sin importar la cantidad de alumnos que asistan a clase. A los y las alumnas que este lunes faltaron a la escuela por las bajas temperaturas, se les justifica la falta. Los criterios establecidos por la SEDU son menos dos grados para secundaria, menos uno para primaria y cero grados para educación preescolar. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Aos 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 Gracias.